Lectura del Santo Evangelio, Marcos capítulo 10, versículos 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salta Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, una cosa te falta. Anda. ¿Vende lo que tienes? Dale el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, sígueme. A estas palabras, Él frunció el ceño. Y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido inicio de semana, hermanas y hermanos. El pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27, nos presenta un encuentro entre Jesús y un hombre rico que busca la vida eterna. Este relato es profundamente conmovedor y nos ofrece una valiosa lección sobre las prioridades de la vida, la riqueza material y el verdadero significado de seguir a Jesús. Vamos a explorar este pasaje y reflexionar sobre cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas cotidianas. La historia comienza con un hombre rico que se acerca a Jesús con una pregunta. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre parece tenerlo todo desde una perspectiva material, riqueza, estatus y comodidades. Sin embargo, su corazón busca algo más, algo que el dinero y las posesiones no pueden comprar, la vida eterna. Este encuentro entre Jesús y el hombre rico nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y valores en la vida. ¿Qué estamos buscando realmente en nuestras vidas? ¿Estamos persiguiendo la riqueza material y el éxito externo? ¿O estamos buscando la verdadera felicidad y plenitud que solo se encuentra en Dios? Imagina a alguien que ha alcanzado el éxito en su carrera y ha acumulado riqueza y posesiones, pero todavía se siente vacío e insatisfecho en su interior. A pesar de todos los logros y comodidades materiales, anhela un propósito más profundo y significativo en la vida. Este ejemplo ilustra cómo la búsqueda de la felicidad a través de la riqueza y el éxito externo pueden dejarnos insatisfechos y anhelando algo más. En su respuesta al hombre rico, Jesús le dice que obedezca a los mandamientos y venda todo lo que tiene, dándoselo a los pobres y luego lo siga. Esta instrucción sorprende al hombre rico, quien se entristece porque posee muchas posesiones. Jesús entonces ofrece una enseñanza fundamental. Esta declaración de Jesús puede parecer desconcertante a primera vista, especialmente en una sociedad que a menudo valora la riqueza y el éxito material como indicadores de éxito y felicidad. Sin embargo, nos desafía a reflexionar sobre el peligro de poner nuestra confianza y seguridad en las posiciones terrenales en lugar de Dios. Imagina a alguien que ha acumulado una gran riqueza y se aferra a sus posesiones con fuerza, creyendo que éstas son la fuente de seguridad y felicidad. Sin embargo, cuando enfrenta desafíos inesperados en la vida, como una enfermedad grave o una pérdida personal, se da cuenta de la fragilidad de la riqueza material y la importancia de cultivar una relación profunda con Dios. Este ejemplo ilustra cómo la riqueza puede ser un obstáculo para nuestra relación con Dios si nos aferramos a ella con más fuerza que a nuestra fe y confianza en Él. Jesús continúa su enseñanza con una analogía poderosa. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Esta imagen gráfica nos recuerda la dificultad inherente de dejar de lado nuestras preocupaciones terrenales y seguir a Jesús completamente. Nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia la riqueza y a preguntarnos si estamos dispuestos a renunciar a todo por el bien del reino de Dios. Esta enseñanza de Jesús también nos llama a reflexionar sobre cómo podemos vivir de manera más generosa y desprendida en nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a compartir nuestras posesiones con los necesitados y a vivir con un espíritu de generosidad y sacrificio? ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios como nuestra verdadera fuente de seguridad y provisión en lugar de depender únicamente de nuestras propias riquezas y recursos? Imagina a alguien que, inspirado por la enseñanza de Jesús, decide vivir de manera más desprendida y generosa en su vida diaria. En lugar de acumular riqueza y posesiones para sí mismo, busca oportunidades para compartir lo que tiene con aquellos que están en necesidad a su alrededor. A través de su generosidad y sacrificio, encuentra una mayor satisfacción y plenitud en la vida, sabiendo que está siguiendo el ejemplo de Jesús y contribuyendo al bienestar de los demás. En este contexto, es importante recordar que Jesús no condena la riqueza en sí misma, sino la actitud de poner la riqueza por encima de nuestra relación con Dios y nuestra responsabilidad hacia los demás. La riqueza puede ser una bendición si se usa de manera responsable y generosa para el bien común y para ayudar a los necesitados. Sin embargo, cuando la riqueza se convierte en un ídolo y una fuente de seguridad falsa, puede alejarnos de Dios y de nuestra verdadera llamada a vivir en amor y servicio a los demás. Jesús concluye su enseñanza diciendo, Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Esta afirmación nos recuerda que, aunque puede parecer difícil o incluso imposible vivir de acuerdo con los altos estándares del reino de Dios, contamos con la gracia y el poder de Dios para ayudarnos a hacerlo. No estamos solos en nuestra búsqueda de vivir una vida fiel y generosa. Dios está con nosotros y nos capacita para seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Imagina a alguien que lucha con la idea de desprenderse de sus posesiones y vivir de una manera más generosa, pero que encuentra consuelo y fortaleza en la promesa de que Dios está con él y le ayudará en su camino de fe. A través de la oración, la reflexión y el apoyo de la comunidad de fe, esta persona encuentra la valentía y la determinación para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, experimentando una mayor paz y satisfacción en su vida. Además de esta reflexión personal, el pasaje también nos desafía a considerar cómo nuestras comunidades y sociedades pueden apoyar y promover una vida más generosa y solidaria. ¿Cómo podemos, como comunidad de fe, crear un ambiente que valore la generosidad, el sacrificio y el servicio a los demás? ¿Cómo podemos trabajar juntos para atender las necesidades de los pobres y los marginados en nuestra sociedad? Imagina una comunidad de fe que se una para apoyar a aquellos que están en necesidad, ofreciendo su tiempo, recursos y amor de manera generosa y desinteresada. A través de sus esfuerzos colectivos, esta comunidad no solo atiende las necesidades materiales de los demás, sino que también da testimonio del amor y la gracia de Dios en acción. Este ejemplo ilustra cómo el mensaje de Jesús sobre la generosidad y el desprendimiento puede transformar no solo nuestras vidas individuales, sino también nuestras comunidades y sociedades en su conjunto. Hoy, el pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27, nos ofrece una enseñanza profunda y desafiante sobre la riqueza, la generosidad y el seguimiento de Jesús. Nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y valores en la vida, a vivir de manera más desprendida y generosa, y a confiar en Dios como nuestra verdadera fuente de seguridad y provisión. A través de esta enseñanza, podemos encontrar una mayor satisfacción y plenitud en la vida, sabiendo que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús y contribuyendo al bienestar de los demás. Que esta reflexión nos inspire a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, buscando siempre el reino de Dios y su justicia, y confiando en que, con la ayuda de Dios, podamos vivir una vida de amor, generosidad y servicio a los demás. Al hacerlo, podemos experimentar la verdadera felicidad y plenitud que solo se encuentra en una relación profunda y comprometida con Dios. Gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27. Esperamos que estas palabras hayan resonado en sus corazones y les hayan ofrecido una nueva perspectiva sobre las prioridades en la vida, la riqueza y el verdadero significado de seguir a Jesús. Antes de despedirnos, queremos recordarles que, como el hombre rico del Evangelio, todos enfrentamos desafíos y decisiones importantes sobre cómo vivir nuestras vidas. Jesús nos llama a poner a Dios en primer lugar y a vivir con generosidad y desprendimiento, confiando en que, con Él, todo es posible. Les animamos a llevar estas enseñanzas a su vida diaria. Reflexionen sobre cómo pueden vivir de manera más generosa y solidaria, apoyando a aquellos que están en necesidad y construyendo una comunidad de fe que refleje el amor y la gracia de Dios. Si este mensaje les ha inspirado, no duden en compartirlo con sus amigos y familiares. Al hacerlo, pueden ayudar a otros a encontrar consuelo y dirección en las palabras de Jesús. También nos invitamos a dejar sus intenciones y reflexiones en los comentarios, para que podamos orar juntos y apoyarnos mutuamente en nuestra jornada de fe. No olviden darle al botón de Me Gusta si este video les ha ayudado y a suscribirse a nuestro canal para recibir más reflexiones y enseñanzas basadas en el Evangelio. Gracias por estar con nosotros hoy y que Dios los bendiga y los guíe siempre en su camino. Hasta la próxima y recuerden, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Mantengan la fe, vivan con generosidad y sigan el ejemplo de Jesús en todo lo que hagan. Bendiciones abundantes, te desea tu canal de oración, el Santo Rosario de hoy.